En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. A unos días de que inicia el periodo vacacional invernal, turistas nacionales y extranjeros ya transitan por el Centro Histórico de Morelia, Patrimonio Cultural de la Humanidad y destacan su belleza. Bueno, es un día de visita y descanso, aprovechando mis vacaciones. Aquí es el primer lugar donde estamos visitando, está muy bonito, es la primera vez que andamos aquí en Morelia, está muy bonito, nos gusta mucho. Lamentablemente, la percepción de Michoacán en el extranjero se relaciona con el tema de inseguridad, así lo comparten los paseantes. Sí, pues lamentablemente había escuchado que había que tener precaución, aunque en la guía que tengo, pues dice que esto es tal vez cosas internas, pero que con el turista no tiene nada que ver. Se escuchan muchas cosas muy feas, que uno lo piensa mucho en venir, porque, bueno, pues en la televisión uno ve todo lo malo, no dicen lo bueno, y uno sí viene con temor, pero uno tiene fe de que todo va a estar bien. Hablaba un poco de inseguridad y de algunos problemas, pero realmente he estado bastante tranquilo. Sin embargo, aseguran que la realidad de la capital michoacana es otra. Yo diría que no es cierto, cosas malas pasan donde quieran, todo el mundo pasan cosas malas. Yo diría que vengan, que vengamos los mexicanos a visitar a nuestro país, a nuestra familia, no es como lo dicen, hay que ser optimistas y hay que venir a visitar. Pues estando acá ya lo siento que es tranquilo, aunque sí me dio un poco de miedo verlos, el ejército, que está mucho por las noches, aunque ahora no lo he visto, pero el día que vine por la noche sí. Incluso, recomiendan a Morelia como un lugar bonito y digno de visitar, sobre todo por el calor y recibimiento de su gente. Sí, definitivamente, la gente acá es muy amable y me han tratado muy bien desde que llegué. Sí, sí, está muy bonita, muy padre todo. Sí, 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 recomendaría que vinieran a verlo. Está muy bonito. Muchas gracias. El pasado fin de semana comenzó el arribo de turistas a la ciudad de Las Canteras Rosas y se espera que para el próximo se congreguen más visitantes por el periodo vacacional oficial que inicia el 18 de diciembre. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.